Nos juntamos para hacer una jornada de pintura, para embellecer el jardín. Entonces vinieron a colaborar, durante toda la semana estuvimos convocando a las familias, vinieron vecinos también y mucha gente de cooperadora, que es de acá del jardín, con las docentes y auxiliares también que participaron de esta jornada de embellecimiento del jardín. Hoy vino Juan José Mussi, nos dio una gran sorpresa porque colabora siempre con nosotros, desinteresadamente. Y bueno, vamos a seguir haciendo cosas para el jardín, así que vamos a tener todo un cerramiento que nos está dando para que podamos tener más protegido la institución. Con mucha alegría por la gran participación de los docentes, los directivos, gente del barrio, papás y otros que no son papás y que vienen igual, aunque no tengan sus chicos en el jardín o en el colegio. Así que para nosotros es una alegría, los momentos son difíciles y hay que volver a hacer las cosas que necesitamos hacer con la gente, que participen los ciudadanos. Hace más de 30 años yo comencé haciendo veredas, comenzamos con la gente, siempre creyendo en la gente, lo mejor, lo mejor es la gente. Y ni hablar de los docentes que están cumpliendo una tarea que no les compete. No tienen por qué un docente venir a pintar la escuela, sin embargo lo hace. La preocupación de ellos y de nosotros son los chicos y trabajamos para eso. Va a ser el 25 aniversario de la Escuela 926, que es el Jardín de Infantes del Puente. Todos colaborando para embellecerlo más, para poder disfrutarlo con los chicos, obviamente, y que los chicos lo disfruten. Es hermoso este jardín. Estamos en la 110, casi esquina 20, en la Plaza Los Solcitos. Una placita tradicional, es una plaza chiquita, pero es la que pudimos conservar en el barrio. Sumamente concurrida y muy utilizada por los chicos de la escuela técnica, que vienen todos los medios días a almorzar. Como todas las jornadas solidarias, vecinos y personal municipal que está ayudando, estamos trabajando en la placita, cambiando algunos juegos viejos por los equipos de gimnasia. Estamos participando los consejeros escolares y es importante que todos colaboremos, que todos pongamos nuestro granito de arena para ayudar. Seguimos trabajando, aportando.